Es hora de apagar esa TV Reacciona que a nadie le interesa lo que ves El terror, la corrupción, se van a comer Y eso tú ya lo podrás ver Es hora de apagar esa TV Reacciona que a nadie le interesa lo que ves El terror, la corrupción, se para, si el terror no está igual Si ya nada más hay que avanzar Quizás una bala perforará su mente Arma disparada por aquel que su vida es la muerte Y esto lo hacen todos esos inconscientes No puedes ver Siento que eso a nadie le interesa Y hay pocas ideas dentro de esas cabezas Solo quieren seguir manipulando Y nuestra semente es el sueño Dominando Siento Que eres tú a nadie le interesa Solo Shame que eso a nadie le interesa Solo verme si no entiendo violencia Ideas dentro de estas cabezas Solo quieren seguir manipulando Despierta, puedes reaccionar Y observar lo que da bien o quizás mal No sigas viendo tu vida derrumbar Porque tus manos están a forma Están a forma De anochear De anochear La forma de anochear Ya no puedes ver Despierta, puedes reaccionar Y observar lo que da bien o quizás mal No sigas viendo tu vida derrumbar Porque tus manos están a forma Están a forma De luchar Y observar Lo que está viendo Quizás mal